Momento de hablar de eventos que serán en nuestro país porque Santa Marta se prepara para realizar los Juegos de Mar y Playa. A menos de una semana, ¿cómo está todo? Se los contamos en el siguiente informe. Santa Marta ya está lista para albergar uno de los certámenes del cono sur del continente más importantes en lo que será el calendario deportivo. En poco más de una semana tendrán inicio los quintos Juegos Sudamericanos de Mar y Playa. Se cerró la inscripción nominal final, tanto deportes de conjunto como deportes individuales. En deportes de conjunto, todos los deportes individuales se van a realizar en masculino y femenino. Solamente hay un deporte que es evidentemente masculino que es el fútbol callado. Por otra parte, están las delegaciones. Se esperan más de mil personas acompañando a las naciones. En cuanto a la cantidad de países, tenemos 15 países confirmados, como era el pronóstico. Tenemos 850 deportistas. Tenemos 327 oficiales de equipo. Oficiales de equipo, lo que tú dices son los fisioterapeutas, los médicos, el delegado, el masajista, toda la gente que viene acompañando y apoyando a la delegación. 15 son los deportes que vamos a encontrar en estas justas. Natación en aguas abiertas, aguas abiertas subacuáticas, voleibol playa, balón mano playa, fútbol playa, rugby playa, lucha de playa, tenis de playa, esquí náutico, remo coastal, vela embarcaciones, vela, kit de surf, surf, skateboarding y triatlón. Ya tenemos las programaciones de los deportes de conjunto, salvo fútbol que requiere un sorteo que vamos a hacer conjuntamente con Conmebol el próximo 5 de julio. En los demás deportes está previsto que se tome en cuenta el ranking del evento anterior para poder hacer las siembras. Este importante evento será del 14 al 21 de julio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV